Música ¿A dónde vas? Ah, bueno... ¡Au, au, au! Los chicos todavía no me dijeron nada, pero creo que hoy hay strippers, en el orfeo, luchas de barro, la medusa y... he protegido un par de esposas. No vayas. ¿Y perderme la última noche de libertad? No, no digo que no vayas, lo que quiero... ¿De verdad pensás así? Sí. ¡No! Pienso que es... la última noche antes de... la aventura más grande de mi vida. Entendí acá. ¿Viste que siempre digo que quiero encontrar a mi papá? Sofía, ya hablamos miles de ese tema. ¿No necesitás a tu papá? ¡Me tenés a mí! Sí, Skye, ya sé, pero... pero meteme que pase lo que pase, vos no me vas a dejar. ¿Estás loca? Si me diste cuenta en la cabeza. Cuando te miras yo pongo mal No tengo muchos secretos para prevenar. Toda esta ansiedad es una novedad. ¡Sí! Sí. A quien me fui, ya lo perdí, ya lo perdí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!